En las buenas conciencias se narra la vida de cuatro generaciones de la familia Ceballos, comenzando por Don Iginio y Margarita Machado, unos inmigrantes españoles que se establecieron en Guanajuato. Este matrimonio tuvo cuatro hijos, Pánfilo, un hombre muy trabajador que atendía la tienda de telas desde temprano hasta tarde. Dedica toda su vida a esta labor, pero tras el deceso de su madre no sabe prever la moda de aquella época y antes de morir el negocio va en picada. Francisco, él se unió a los liberales y luchó en el ejército del general Mariano Escobedo, finalmente es capturado y fusilado en un llano de Jalisco. La hija mayor se casa con el secretario Lemus y gracias a esto traslada el negocio de su padre frente al templo de San Diego, dándole un mejor sitio que el que tenía en el callejón de los perros muertos. Pepe Ceballos se desposa en 1873 con Guillermina Montañas, con quien prosperó económicamente vendiendo algunas minas que le habían sido heredadas a la esposa, con la finalidad de explotar nuevas de metales de baja ley. También adquirió en la época del porfiriato, de forma ilícita, miles de hectáreas que utilizó para la agricultura. Esto propició su encumbramiento económico. Finalmente, Pepe Ceballos muere de pulmonía en un pueblo cercano a León. Guillermina y Pepe procrearon dos hijos, Asunción, quien luego del fallecimiento de Pepe, su madre decide casarla a la edad de 15 años con Jorge Balcarcel del Moral. El joven matrimonio es enviado a estudiar al extranjero y los gastos corren por cuenta de la familia Balcarcel. Rodolfo, su padre quería que fuera abogado y tenía previsto inscribirlo en la Escuela Católica de Jurisprudencia en 1912, pero tras la muerte de Pepe Ceballos tuvo que hacerse cargo de administrar la hacienda familiar. Tiempo después, su madre lo destituye y se encarga de atender la tienda de telas, oficio que mantendría el resto de su vida. Contrae matrimonio con Adelina López, pero su relación fracasa debido a la intervención de Asunción, quien le hace la vida imposible a la cuñada por considerarla indigna. De ese matrimonio nace Jaime Ceballos, el último personaje del estirpe. Jaime es criado bajo la estricta vigilancia de sus tíos, quienes no pudieron tener hijos. Desde niño mostraba una inclinación religiosa que al paso de los años se fue avivando. El primer gran dolor que sufre en la vida es la denuncia por parte de Balcarcel a su primer amigo, el minero Ezequiel, quien se encontraba escondido dentro de la caballeriza. Ellos trabaron su efímera amistad luego de que Jaime le llevara comida y el minero le confesara que huía de la justicia por promover una huelga. En el transcurso de los capítulos irá descubriendo los secretos en torno a su familia, las contradicciones de sus actos con sus palabras. Pasará de la niñez a la adolescencia y deberá tomar la decisión más importante en su vida. Esta novela tiene un comienzo lento, pues el primer capítulo se enfoca únicamente en la descripción de la casa de cantera. En el segundo capítulo se conocen a los antepasados y su encumbramiento social y económico en Guanajuato. Para el siguiente se honda en la relación entre Asunción y Jorge Balcarcel, el plan de ella para poder tener en sus brazos a una criatura que sin haber crecido en su vientre la quisiera y la tratara como a una madre, llenando ese profundo vacío que hasta entonces tenía en su vida. Del capítulo 4 en adelante se conoce la relación que el niño tiene con su parentela, su educación religiosa y el primer amigo de la infancia. Y su pasión por la lectura que es alimentada gracias a Juan Manuel Lorenzo, su humilde amigo, el cual le presta los libros que Jaime mete de contrabando a su casa. Todo va a cambiar cuando descubra la verdadera cara de sus parientes y busque la manera de limpiar los pecados de esas personas de falsa moral cristiana y fe postiza. Además de esto, sufrirá los cambios que conlleva a la adolescencia y entrará en una crisis de la cual le será difícil encontrar la salida. Esta pieza literaria no me enganchó sus primeros capítulos, pero decidí continuar su lectura y la verdad hice bien, porque mi interés fue creciendo gradualmente, página a página. Ya para la mitad del libro estaba muy interesado en la historia y en los conflictos que presentan los personajes, todos trazados magistralmente por la pluma de Carlos Fuentes. Por otra parte, la prosa me parece rica en cuanto al lenguaje, pero no llega a ser demasiado complicada. Lo más memorable para mí fue el inesperado final. Todas las situaciones que soporta Jaime Ceballos a lo largo de la novela lo conducirán hacia el rumbo que debe tomar. Ser o no ser, esa es la cuestión que debe resolver. Les voy a compartir por último una frase que tiene mucho que ver con el destino de dos personajes y que me impresionó por el peso de su nostalgia y su sencillez. ¡Qué distinto lo que somos de lo que pudimos ser! Quiero darles las gracias a estos 176 suscriptores por esperar tanto tiempo para la salida de un nuevo video. Les agradezco que compartan el contenido, comenten y dejen su like. También quiero que sepan que este video va con doble dedicatoria. Para mi papá J. Raúl Hernández Martínez y mi carnal Luis Alberto Hernández Martínez. Les deseo que tengan excelentes lecturas. Gracias por visitar. Espero que regresen pronto.